¿Puede ser una medida terapéutica echar a un adicto de casa totalmente, porque es lo que le va a ayudar? Sí, puede ser y lo es, siempre y cuando tengamos en cuenta determinados factores. Esto no es una decisión que tomemos a la ligera de échalo de casa, porque no todo en los casos puede ser una buena recomendación. Las situaciones en las que no conviene echar a un adicto de casa, pues una persona con intentos autolíticos, cuando existe alguna patología dual, que podamos pensar que va a ejercer la prostitución. Al final pueden haber situaciones peligrosas y hay que tenerlas en cuenta. Durante el seguimiento que Aditalia hace con las familias, va valorando si es conveniente o no llevarlo a cabo. Pero sí puede ser una medida terapéutica cuando ya hemos probado todo. Antes de echarle de casa a su familiar adicto, evidentemente. Ya ha probado muchas otras alternativas hasta haber llegado ahí. Habrán hablado con él en varias ocasiones, habrán intentado ponerle límites. Pues establecer horarios, establecer responsabilidades, que hayan cambios. Incomodar a la persona que vive en su zona de confort, al hacerle ver que siempre que elija este camino va a tener una serie de consecuencias. Cuando ya se llega a este punto es porque ninguna de las anteriores cosas ha funcionado. Es una situación que se da con el tiempo y que no es de un día para otro. No se echa una persona directamente sin antes haber realizado una intervención. Una intervención es una reunión familiar. La familia le transmiten al adicto que quieren ofrecerle ayuda. Desde la comprensión, desde el cariño, pero también desde la firmeza, hacer ver a la persona que necesita darse cuenta y ser consciente de la enfermedad que tiene. Y para ello se van a hacer una serie de cambios a nivel familiar. Antes de hacer la reunión con la persona enferma, recomiendo que previamente todos los familiares se reúnan sin la presencia del enfermo y así poder estar todos a una, marcar bien cómo van a llevar a cabo esa reunión. Nos vamos a reunir para determinar qué límites vamos a poner si el adicto no quiere recibir la ayuda y cuáles son esa serie de situaciones a nivel psicológico, a nivel físico, que estamos notando en el familiar para ayudar a romper su negación. ¿Cómo puede reaccionar el adicto frente a esta reunión? De normal el adicto lo que siempre hace es culpar al entorno. Es más sencillo que responsabilizar y mirar dentro de uno mismo qué situaciones nos están llevando a ese consumo. La adicción va muy de la mano de la prepotencia. Cuando hacemos esta intervención puede pasar que el adicto diga, vale, muy bien, pues me voy. Nos vamos a quedar un poco colapsados por esa situación, pero realmente forma parte de esa prepotencia. El adicto se irá, a lo mejor, uno, dos días, tres, los que sean necesarios, pero volverá habiendo tocado fondo. Porque creen tener apoyos, pero al final esos apoyos son apoyos de consumo, no son apoyos reales. Es muy importante. Toda la familia tenemos que estar en el mismo barco, unidos. Ten en cuenta que ellos son expertos, lamentablemente, expertos manipuladores. Ellos tienden a jugar con la debilidad de la familia. Si en esta reunión alguno de los miembros de la familia es más débil o no puede llevar a cabo ciertas acciones, la persona adicta va a jugar con eso, vale, va a refugiarse en la persona más débil. ¿Por qué recomendamos hablar en grupo? Porque es más difícil que el adicto manipule y porque cada persona que realiza la intervención, digamos que al final hace como si fueran más miembros, va a hacer más fuerza en cuanto a esa intervención. Que todos estén totalmente firmes y no baje ninguno la guardia. Una vez tenemos esto, lo que hacemos es ver el mejor momento para poder hablar con el adicto. ¿Cuándo va a ser el mejor momento? Pues seguramente cuando venga una situación en la que se encuentra vulnerable, se ha podido exceder en el consumo, tener alguna pelea, una situación en la que va a ser más consciente y va a ser más fácil que se rompa. Y al final cuando una persona adicta ve a su alrededor todos sus familiares, sus personas más queridas, todos a una, viendo que todos quieren su recuperación, pues puede ser más positivo o más eficaz que pueda llegar a entender que al final sí tiene un problema. No es directamente hablamos con él y te echamos. Siempre hay que intentar desde la comprensión, desde el cariño. Sin reproche, pero con mucha firmeza, haciéndole ver que tiene un problema, del cual no es culpable, pero es responsable de ponerse en tratamiento. De nada nos vale culpar y reprochar al adicto porque va a tener el efecto contrario. Entonces hay que decirle que esto es una enfermedad, que él no tiene culpa de nada de lo que le está sucediendo, pero sí tiene la responsabilidad de ponerse en un tratamiento para generar ese cambio, para poder retomar las riendas de su vida de nuevo. Y que sobre todo la familia está ahí para ayudarlo. Que en ningún momento le están dando la espalda, que sobre todo lo único que pretenden y quieren es su mejora. Hay que hacerle ver en ese momento toda esa serie de situaciones a nivel físico, a nivel psicológico. Y yo también recomiendo que el familiar, cada uno, le haga ver cómo se siente cuando él tiene estas acciones, cómo se siente cuando consume. Porque el familiar suele romperse y pese a que el adicto sabe que está haciendo daño, cuando lo ve en primera persona suele ayudar a que también se rompa. Y que le dan la oportunidad, pues si es el caso, de entrar a una comunidad terapéutica o de ponerse en tratamiento terapéutico para poder lograr su abstinencia. Si después de todo esto el adicto sigue no reconociendo el problema, queriéndolo hacer a su manera, lo que recomendamos es esa firmeza y ese amor duro. Pues lo que la familia tiene que transmitirle es que evidentemente él toma sus propias decisiones, pero tiene que entender que la familia no está de acuerdo con ello, no va a permitir ser cómplice, no va a permitir ver cómo se arruina la vida y tampoco va a permitir ver cómo se la arruinan a ellos mismos. Queremos ayudarle, le queremos, pero no podemos obligar a hacerlo, entonces no vamos a colaborar con esto y que nos vamos a retirar de su lado. Tendrá que continuar su camino solo, puesto que la familia está para ayudarlo a recuperarse, no para ayudarlo a meterse más en el agujero. Las consecuencias principales que se busca es la de que toque fondo, que realmente eligiendo ese camino lo que le va a venir es peor que lo que obtiene cuando está consumiendo. La familia inevitablemente tiende a acariciar la enfermedad o acomodarlos, esto en la calle no lo van a tener, van a sentir la soledad, ese vacío, va a sufrir desgracias, pérdida de apoyos a nivel familiar, a nivel emocional, a nivel económico. Eso le va a ayudar a vivir en primera piel su problema y darse cuenta de que puede pedir ayuda. Y es la única manera en la que realmente se pueden llegar a dar cuenta de si esa es la vida que quieren vivir. Si el adicto sigue viviendo allí, pues seguramente no salga de su negación, de su zona de confort, de ver que su vida se desmorona, y estemos haciendo más de lo mismo, que es que él siga teniendo un techo, siga teniendo ropa limpia, siga teniendo comida, siga teniendo apoyos, y al final siga teniendo el mismo camino y eligiendo el mismo camino, que es el del consumo. Esto no es un abandono. Al final la familia le da a elegir entre dos vías, la de la recuperación o la de seguir el camino que está eligiendo, que es el camino del consumo. Una familia no debe sentirse culpable al hacer este amor duro. Al echarlo de casa, en un primer momento les cuesta. Ellos sienten como que están abandonando a la persona. Esto no es un abandono, sino es una retirada de apoyos para que la persona tome conciencia. Cada vez que el adicto elige consumir, elige morir, la familia no lo está dejando, soltando de la mano, sino está haciendo o intentando hacer todo lo contrario, que es que el adicto tome conciencia. Si el entorno familiar no cambia, el adicto va a seguir haciendo más de lo mismo. Es la manera más rápida, más eficaz, a veces después de una larga trayectoria, de hacerle ver a la persona el poder hacerlo. A la familia les digo, lo puedes hacer ahora que todavía te quedan energías para seguir luchando, o de aquí a unos meses cuando ya estés devastada, te hayas robado, hayas tenido que poner una denuncia, porque seguramente ahí ya no te queden fuerzas para nada más que para retirarte de todo esto. La familia tiene que seguir manteniéndose muy firme, no sirve de nada echarlo a la calle y que luego le mandemos un mensaje, has comido, cómo estás, dónde estás. Yo siempre digo a las familias, a las madres sobre todo, a las mujeres, que se pongan una coraza en el pecho, no bajar esa guardia. ¿Qué pasa cuando la persona que has echado de casa te llama por teléfono? Nosotros recomendamos que esa llamada se atienda. Si es un hijo, por ejemplo, has cambiado de opinión, hijo, quieres comenzar un tratamiento. No, mamá, es que tengo hambre, tengo frío. No, lo siento, nuestro mensaje ese día fue claro y solo estaremos aquí en el caso que quieras recibir la ayuda. Y han de colgarle el teléfono, es importante. Es muy duro, pero es importante que esto se haga de esta manera. También recomendamos que si al final en ese sentido hay un miembro que es débil, que si tiene que bloquear el teléfono para que no lo manipule, va a ser mejor que pueda caer en esa manipulación y acabar cediendo a todas las exigencias del adicto. Entonces no pasa nada porque tengamos que bloquear, porque van a haber más miembros al que el adicto puede acudir a pedir la ayuda y van a tener esa fuerza de decirle no, solo estamos aquí, como te dijimos, para recuperarte. Es importante que cuando se hace esta intervención se lleve hasta el final porque también se dan circunstancias en las que al final si se lleva a cabo esta reunión, si se lleva a cabo que ese familiar coja calle. Si se hizo, fue el momento más duro de la familia posiblemente de toda su vida. A los dos días llegó el enfermo. Con cualquier excusa necesito ducharme, te prometo que sí vamos a llevarlo a cabo. Les dijo que quería acceder a un tratamiento. Voy donde haga falta, pero dame dos, tres días, tengo que organizarme, quiero dejar gestionado esto. Esa madre, esa mujer confía en esa palabra, le permite la entrada en casa. Pero realmente al cabo de los días o de las semanas. No va a ningún sitio porque vuelve a coger otra vez la rutina, va ganando tiempo. Entró en la casa y pasaron los días, de nuevo normalizó la situación y fue al final una intervención fallida porque no sirvió para nada. Ellos siempre van a ver la manera de ganar tiempo. En el momento que él venga a pedirle ayuda, actuar de manera inmediata. En ese preciso instante, quieres la ayuda, perfecto, hacemos maletas y nos vamos. El mensaje es directo, el mensaje es sencillo. Si quieres ayuda, vuelve, ven y pídenosla y actuaremos de manera inmediata. Es importante que cuando se toma la decisión, la familia esté preparada para llevarlo a cabo. Hay veces que sí que vemos la necesidad de echarlo, pero la familia no está preparada. Entonces sí que recomendamos que si no es el momento, hay que generar esa firmeza. Ir a grupos donde vayan a trabajar esto de familias, a entender cómo funciona la enfermedad, apoyarse en nosotros para que llegado el momento puedan decidir dar este paso y que no fuera contraproducente de que tiraran atrás. Pero esto va a venir un poco con el trabajo de la familia y siempre, si en ese momento no están preparados, vamos a recomendarle que tienen que hacer cambios. Sea del tipo que sea, tienen que hacer cambios.